¿Querés hablar al respecto? Sí, compártelo. Del flashback de tu hijo que yo le pegué un tiro. Me cago en Dios. Ok. Hay dos zombies iguales, con la misma ropa. Los desarrolladores empezaron a ahorrar en recursos, me gusta. También nos están haciendo un favor. Tal vez intento distraernos, puede ser, eh. Acá nadie te regala nada. En Apocalipsis Zombie nadie te regala nada. Voy a llamar a su madre madre por ellos. Buena. ¿Vos decís? Ese es el fatídico final. Pará, pará, Kenny, pará un poco. Tiene un petardo en el culo, pará, calmate, energías. Ahora que lo estoy pensando igual, creo que las únicas dos armas del equipo las tenemos nosotros dos. ¿Qué pasó? Un ejército de niños muertos. Ah, ahí tenés tu bote, Kenny. ¿Lo querés para llevar? Te voy a meter un bote en el culo, Kenny. Ah... Ahora hay el plan B. ¿Estás seguro de eso? No se vea como para mí. Tal vez debemos empezar a pensar en un plan B. ¿Eso es el plan? Es el único que tenemos. Y tú estres en frente a todos, como lo hiciste en la casa, no te ayudas exactamente. ¡Maldito a ti! No me he dejado tan fácil. ¿Puedo disparar a Kenny? Lo haría, eh. No me molestaría. En absoluto. Igual yo sé que el hijo de puta de Kenny al final va a ser algo heroico. Se va a sacar la mierda que tiene en serio y va a ser algo heroico, estoy seguro. Si, si tenés tres grúas. ¿En serio? Está siendo bastante animoso, Kenny. Ok. 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 O sea, mientras vos boludeás con un bot que claramente está atascado. ¿Querés que yo me ponga a jugar con un telescopio? Que me van a morder los tobillos o la espalda. Este plan no para de mejorar, chicos. No para de mejorar. Yo pondría un mod de dispararle a Kenny. Pero al principio. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Mi nombre es Kenny. ¡Pum! Listo. Y empezás el juego entero sin Kenny. Obviamente también sin Ducky. También sin la esposa de Kenny. Que era... Kakya. Kakya. Creo que era. Katya. Kasha. Y a la mierda. Si, no. Porque si no, después va a haber represalias. A.A.J. 2.680B1x1. Están marcadas las casas. ¿Cómo? Hay un grupo de saqueadores. Mira. Eso es lo que yo le quería hacer a Kenny. Es recreativo, chico. Tranquilo. Es una buena pregunta. Es una buena pregunta. Es una buena pregunta. Excelente pregunta. Ok. Bueno, me imagino que no me... ¿Le puedo disparar? ¿Por qué le dispararía? Si no quiero llamar la atención. Ni en pedo le disparo. No sé qué significa el 4x2x. No sé qué significa el 4x2x. Bien. Ok. Sigilo. Es lo que te dije. 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 Ah. Ah. ¿Recién ves la barricada de muertos? ¿Qué diablos es eso? Ajá. Bien. Arte. Abstracto. Bien. Y yo sigo con el plan de ver qué carajo hay de otro lado de la costa. Pero bien. Vamos a ver qué tenemos por acá. Acá hay algo. No hay signo de ningún barco ahí. Ok. Yo voy a ver todo. Pero es un edificio muy grande abandonado. Un hotel. Eh. Apá. Algo tiene que haber en algún lado. Apá. ¿Qué diablos? Oh, sí. Viene para nosotros. Apá. 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 Este vigilante misterioso no es malo. apá... Necesito herpa. No pasa nada. Oh. Asturias. Está ahí. Eh. Quizásetsu2, me parece bien. Me parece bien, sí. Ok, vas a ir al medio de la calle, voy a ir al lado y cubrir tu flanco, nos vamos a ir a él quieto, a mi sorpresa. ¿Cómo disfruta Kenny caerle a alguien? Guarda el arma Kenny. Claro. Oh, 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 we're gonna talk. Me encanta porque a Kenny le hicieron como el sureño clásico. Oh, yeah, yeah, we're gonna talk. Ok. Me sale en la cara, ¿no? Mierda. Wow. Oh. Uy. Wow. Lee es una máquina de matar. Lee? Oh. ¿Clem? ¿Es la madre? No eres de Crawford. ¿Crawford? ¿Qué diablos estás hablando? Sí, podrías dejarla. Sí, podrías dejarla. Che, Kenny, ¿qué está haciendo? Le va a pegar un tiro y le voy a quedar trompada. Ajá. ¿Y quién sos? Tu cara no me suena. Kenny, no. Kenny, no. Y tenías que hacer ruido Kenny, ¿no? No, él está con nosotros. Es un idiota pero está con nosotros, eso es cierto. Tenemos que irnos. ¿Quién es la madre? ¿Quién es la madre? Eh... Sí. Saquemos a Kenny. Sí. Kenny, Kenny, alejate. Eso es un factor de peligro. Wow. Ok. Ok. Es cierto. Los chicos realmente no son de Crawford, ¿no? No, soy de Macon. Kenny escucha de Florida. Ella no pidió nuestras historias de vida, Lee. Ella es el lugar de Crawford. ¿Estás seguro que quieres saber? Ah... Sí. No tengo mucho más para hacer. Cuando todo se empezó a ir a la mierda, algunas personas se juntaron y cerraron todo el municipio. Los chicos dispuestos a hacer cualquier cosa para estar en casa. Hacen a los muertos a entrar. Yo intento evitarlos. Ok. ¿Por qué? Vamos a decir que tienen una política de tolerancia sin tolerancia para cualquier persona que no, o no puede, vivir por sus reglas. Ok. ¿Cómo sabías que no éramos ellos? Porque estamos afuera de la barricada, ¿no? Imagino. Porque no hay niños en Crawford. Ah. No más. Ok. ¿Quién estaba subiendo las campanas? Eso es una excelente pregunta. ¿Capa que fue ella? Sí. Eso sería yo. Para mover a los zombis. ¡Lo sabía! Lee, sabía que ella era la que nos ha estado siguiendo. ¡Vamos conmigo! Ponle ese dedo de mi cara, papá. Antes de que la empiezo directamente a tu mierda. No he estado siguiendo a ti. No sé quiénes son las personas. Le creo. Está bien. Está bien. Tiene sentido. ¿Ahora quién nos habló por radio, entonces? Sí. ¿Sabes? Como en el carnival. Ellos llevaron algo, vivo o muerto. Es bastante inteligente. Las bellas. No tiene mucho de que inteligente a los muertos. Un montón de malditos. Solo tienes que mover rápido. Entra en y fuera antes de empezar a volver de nuevo. Te necesito de mi equipo. Eh... No era ella. No, no era ella. Bueno eh, tampoco soy un desperdicio de tiempo. ¿Por qué no hay niños? Es una excelente pregunta. ¿Se cagaron muriendo todos? ¿Qué onda? No. No niños. No nadie con una condición médica avanzada. Básicamente, no nadie que puede ser un burdo en la familia. Crawford es todo sobre los heridos. No hay nadie que sea un tipo lastre. Se los morfaron. ¿Se imaginás? Yo en un grupo de caníbales. Es la segunda vez que nos encontramos con caníbales. En la misma temporada. Eh... ¿Qué les hizo Crawford? Sí. Bueno, ya conociste a algunos de ellos. Ok. ¿El resto? Sí. ¿Alguien que estuvo enfermo? ¿Alguien demasiado viejo? ¿Alguien demasiado viejo? ¿Alguien? ¿Alguien que descubrieron a ellos? No era muy fuerte para sobrevivir. Para ellos, esas personas solo eran malas para alimentar. Un descanso en sus recursos preciosos. ¡Mierda! Ok, bueno. Decisiones ejecutivas. Porque vos eras de Crawford y te fuiste. Todos en Savannah sabían. Lo que estaba pasando dentro de Crawford fue pasada como una historia de ghost. Aunque este fue verdad. ¿Qué crees que te diga Clementina? No tengo muchas palabras para decirle. Acabo de entrar de todo. Ajá. Estamos buscando una lancha. Solo estamos tratando de sobrevivir. Necesito traerla de vuelta a casa. No vamos a cualquier lugar hasta que encuentre el barco. Sí, buena suerte con eso. ¿Alguien con el barco se tomó de aquí? ¡Ajá! Lo que se dejó detrás de atrás. Crawford estriptó por partes. Cars, también. Tiene que ser algo. Si hubiera, ¿crees que todavía estaría aquí? He estado en cada encho de esta ciudad. Todo el lugar se tomó limpio. ¡Dios, maldita! ¡F***! ¡Hey, moron! ¿Quieres mantener tu voz bajo? ¡Suscríbete! Desde que no llegas en ningún barco, les recomiendo a los chicos de volver a donde viniste antes de... Ok. ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¿Y ahora? Son cinco zombies. Tengo una pistola con munición ilimitada. ¡F***! El golpe de arma debe haber llevado a la vuelta. ¿No hay otro camino de vuelta a la casa? Bueno. Sí, Leroy. Ah, claro. Pero ella, yo les explico. Ella es Enzio, de Assassin's Creed. No nos va a abandonar. Vamos a bajar la escalera. ¡Que hija de p***! Ahí está. ¡Ay, me tocó el corazoncito! ¡Mira esa carita! ¡Mira esa carita de Clementina! ¡Sí! Se la va a llevar solo a ella. No, tan mierda no creo que sea. ¿Por qué no suba Kenny primero? Es el menos importante. ¡Dale! ¡Agarra mi fuerte, Lee! ¡Lee de culo! ¡Perdón! ¡Kenny de culo! Atrás, atrás, atrás. ¡Dale, dale, dale! ¡Fuerza, fuerza, fuerza, fuerza! ¡Bien, bien, bien, bien! Más zombies, bien. ¿Y ahora? ¡Vamos, Lee! ¡Vámonos de ahí! ¿Me voy a meter en las cloacas en serio? ¿Esa es mi opción? ¡Esa es mi opción! ¡Ok! ¡Dale! Me parece una mala decisión todavía, pero bueno, gracias. ¡Dale, dale, dale! ¡Dios! ¡Vamos! ¡Woo! 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 Ok, bien. Este es el punto donde todos empieces a ir a la mierda, me gusta. ¿Se imaginan que me encuentro a shock acá? Ok. Me parece que te golpeaste un poco la cabeza. ¡Clementine! ¿Me escuchas? Si me escuchas, regresa a la casa, ¿ok? ¡Te encuentro allí! Asumiendo que podamos salir, Lee, ¿no? Bien. ¿No querías pegarle así en la cabecita de la que aquí hay? ¿No? ¿Tienes las dudas? ¿No? Que raro igual que este otro no se tire, eh. Probablemente me sorprende.